Ok, listo, ahora El cordero nada así, nada así El cordero cuando la respuesta se pregunta No, no, no De la vuelta, de la vuelta De la vuelta Ahora con esta mano, con esta mano, vamos Uno, dos, tres Duro, hacia adelante La otra, la otra, las dos Está grabando aquí, se está yendo para el otro lado Me puse este plisito, para acá Eso, eso, eso Ahora, espiché este Espiché, espiché este Eso, espiché este Permiso, permiso 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 Vamos sin freno Ahora solo, mire Ay, solo Dele, papayito Solo A ver Espiché, espiché Espiché adelante, Pandarra Espiché adelante No se va a caer No se cae Espiché, un solo pie Uno solo Lo había dicho Que una semana ¿Qué? Es muy modita Espiché, espiché Espiché para que se venga para acá Espiché este Se adelante Se adelante Ahora hacia atrás Espiché para atrás Para atrás Para que se vaya para atrás Ahora hacia adelante Se adelante Se abre una vueltica Eso Y él se mira A ver Eso ¡Bien! Listo Y él se mira ¡Gracias!